No hay nada que tener Colgándose Auténtico camino No hay nada que tener Oh, las enredadas telarañas que tejemos Dicen que a los hombres les gustan las damas con piernas Acercaos, que no muerdo Dicen que a los hombres les encantaría tener mis piernas Sorpresa, sin que muerdo No hay nada que tener No hay nada que tener No hay nada que tener No hay nada que tener